En nuestro sondeo de hoy preguntamos si cree usted que hay que realizar un relevo generacional de profesores en la Universidad de Panamá. Día a día hizo un recorrido y estas son algunas de las opiniones del público. Pienso que basándonos en la edad no tanto, sino en la experiencia. Porque si me vas a nombrar a un profesor que tiene 25 años pero no sabe nada de lo que sabe el que ya está, tampoco vale. Bueno, entonces pienso yo que debe ser más por formación. O sea, si me vas a traer a otro profesor más joven que esté bien formado y que me vaya a enseñar lo mismo que me enseña el que ahorita está. No tanto por la edad, sino por la formación que tenga la persona para poder impartirle las clases a los universitarios. Por supuesto, creo que debe haber un relevo generacional tanto en el ámbito de los profesores de la Universidad de Panamá y de otras universidades inclusive, tanto de la figura máxima de la universidad que es el rector. Porque pues no es posible que ya tengamos más de cuatro décadas con una sola persona a la Universidad de Panamá y pues eso le resta participación a la juventud, le resta participación a otras personas que vienen con mentes innovadoras. También considero que aparte de mantenernos al límite de la universidad, a nivel nacional también se debe dar un relevo generacional. La juventud preparada y profesional que está esforzada por estudiar en aulas de clase, inclusive en el extranjero, debe ser reconocido sus méritos a nivel profesional, en tanto en temas públicos, privados y los mismos estudiantes. Recibir una buena educación que puede ser otorgada por parte de profesores que son preparados y que tienen la capacidad y tienen toda la claridad y lucidez para impartirla. Sí, deberían cambiar a los profesores, a los profesores jóvenes, pero si son jóvenes que también les den como instrucción, de charlas, de... la misma universidad, es una universidad, ¿cómo digo? Ajá, que los capacitan. Sí, a los profesores sí, porque ya hay muchas personas que son mayores de dos y ellos necesitan ya descansar y deben de cambiar profesores y efectivamente es de verdad, necesitan cambiar profesores.